Queremos hablarte del botón Omitir y proponerte que lo uses en la vida real. Si te ponen esa miradita, omitir quedarte con las ganas. Si tu vida pide a gritos un cambio, omitir conformarte. Si vas a ir por todo, omitir pedir permiso. Y si sentís ese flechazo, omitir a la gilada. Cuando apretás Omitir, empieza tu historia. Sin orgullo, no hay historias. ¡Gracias!